¿Qué es la música infantil para hacer? Pues, entre sus invitados se encuentran Lucero, Edwin Luna, Yuri, Alicia Villarreal, Alejandro Fernández, Priscila y el grupo pesado. En este disco, adelantó, también habrá género urbano, ya que es lo que muchos niños están escuchando ahora. Es un poco triste, ver que los papás no dediquen tantito tiempo en buscar música para la edad de sus niños porque yo sí. Me he dado a la tarea de ver que si les gusta el reggaetón entonces les voy a dar reggaetón. Pero para niños, hago el chango marango y el baile de la ranita y en este nuevo disco habrá una nueva porque el urbano es una música muy padre, muy pegajosa que te invita a bailar. Lo importante son las letras, no más frío para los perritos. Artesanos desarrollan los guagarongos y marcan tendencia. Las canciones serán inéditas y hechas. A la medida del género en el que se mueve cada artista y asegura, está tan emocionada que ya quiere ver el resultado final. Lo que me pongan se los canto. La reina de los niños compartió que fue invitada por Matute y por el espectáculo de los Pop Tour a cantar con ellos, aunque no canciones infantiles. Desafortunadamente, su agenda se lo impidió pero eso no quiere decir que se niegue a canciones más maduras. Acabo de ir a Veracruz a la inauguración de un bar donde me contrataron para cantar solamente pop. Canté Chicas de Hoy. Yo soy cantante y lo que me pongan se los canto. El pasado 6 de enero, Tatiana fue una de las invitadas a cantar y a conducir el concierto de la edición 24 de El Juguetón, celebrado en las instalaciones de Azteca Ajusco.